Cheleros, bienvenidos al primer video oficial de 2023, estoy muy emocionado, espero que todos ustedes hayan tenido unas buenas fiestas, unas buenas señas, unas buenas pedas que no estén tan destruidos y principalmente que todos sus deseos se cumplan en este año 2023. Bien pues para empezar con este año quise hacer un video bastante diferente y es que bueno como saben fue diciembre un mes un poquito complicado en la relación de las cervezas que tenía que grabar, de las que tenía que degustar, hubo prácticamente dos o tres reseñas por semana y bueno eso honestamente es un trabajo bastante ardo pero bueno espero que lo hayan disfrutado y principalmente que les haya traído algunas cervezas diferentes. Bien pues el video de esta ocasión quise hacer algo diferente, algo para ustedes y el día de hoy voy a mostrarles el emblemático y el conocido codiciado centro de salud, vamos a dar un recorrido por el centro de salud, vamos a platicar un poquito como grabo que uso, que no uso, que me ha servido durante estos más de 100 vídeos que he lanzado en el canal y bueno espero lo disfruten, espero sea un vídeo enriquecedor para todos nosotros y principalmente que conozcan un poquito más de la chelapedia. Bien chaleros pues antes de comenzar con este tour y empezar de forma oficial con este tour que se llama welcome to my crib, vamos a sacar una cerveza porque no nos vayamos a deshidratar, hay que cuidarnos y bueno vamos a sacar unas cervezas en pazúchil. Bien pues estamos aquí en el centro de salud, voy a mostrarles un poquito de como grabo, por lo general uso uso este tripié que tiene una lámpara de varias tonalidades, tiene una luz blanca, tiene una luz cálida que es la que más uso pero bueno por lo general es un lugar que tiene bastante buena iluminación, tiene un ventanal atrás y bueno me parece que la luz entra bastante bien, pues es una barra 100% funcional, hecha de madera, obviamente es una reliquia familiar, tengo que decirlo el camarógrafo bueno la ha tenido hace algunos años, antes la tenía mi abuelo y de hecho tengo un vídeo pendiente de mostrarles que bueno un poquito más de la historia o sea yo ahorita únicamente les estoy mostrando el centro de salud pero obviamente está si esta cantina hablara bueno hay muchas historias interesantes de la familia y bueno pues vamos a empezar con este este timón que bueno es un timón bastante funcional y de hecho es un timón que si se usó para alguna embarcación de hecho en ese vídeo les voy a dar más información y bueno pues para empezar yo me paro en esta parte como pueden ver pues es una es una cantina voy a darles un poquito el tour y hoy obviamente hay algunas botellas voy a poner esto por acá para ahorita platicarles por aquí grabo tengo algunos cuestiones de cristalería tengo el emblemático ring de cuando bueno viene el luchador chelero a grabar que ha sido un poquito complicado que venga en estos en este año y bueno pues aquí tengo un poquito de la colección de cristalería que como bueno ustedes saben ya les hice un vídeo específicamente de la cristalería y aquí abajo tengo un lugar en donde guardo las cervezas que voy a degustar que estoy próximo a degustar las cervezas bueno están en un lugar que cumple con las condiciones para que no se no se descompongan etcétera no les dará la luz del sol aquí obviamente tengo algunas botellitas también para empezar en la fiesta y si seguimos con este con este tour bueno quiero quiero mostrarles aquí si se aprecia tenemos otro mueble en donde también pongo un poco de la cristalería que tengo en la colección y bueno déjenme instalarme déjenme servirme la cerveza que 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 saqué del refri y ahorita continuamos platicando con lo que uso lo que no uso y lo que me ha servido grabando vídeos bueno chaleros pues estamos listos ya ya regresamos aquí nuevamente el centro de salud ya serví las cervezas que les dije el día de hoy me voy a sentar voy a hacerle un poquito más pues no tan como si fuera una reseña no es una reseña y bueno voy a platicarles un poquito de qué uso que no uso para grabar bueno pues como ya les mostré esta es la barra en donde grabo por lo general estoy de pie por eso algunas veces me muevo como que compenso algunas veces el cansancio en un buen día grabo entre dos y tres vídeos sin embargo bueno ahorita únicamente estoy grabando dos como por día estoy usando bueno he usado diferentes micrófonos al principio no usaba ningún micrófono lo cual era el audio se escuchaba un poquito pues más lejos no no me convenciera al 100% y luego opté por usar este micrófono es alámbrico tiene buena bueno para lo que lo uso está bien tiene aquí un pequeño control en donde funciona tanto para cámaras o para celulares y bueno pues es un micrófono de solapa me lo pongo adentro de la ropa y tiene un pequeño gancho en donde bueno me lo cuelgo ha sido bastante funcional tiene una bolsita lo que no me ha gustado tanto obviamente es un micrófono barato pero es de pilas entonces no es recargable entonces bueno en alguna ocasión si me pasó que la pila se acabó y obviamente empecé a hablar y bueno resultó que el vídeo no no salió como esperaba y bueno obviamente no lo saqué a la luz ese vídeo no pudo ver la luz pero actualmente tengo este micrófono que como pueden ver aquí pues es un micrófono igual es de solapas se puede decir que es de solapa tiene un pequeño gancho y como podemos ver se supone que si mejora la calidad de audio ya está un poquito lejos pero bueno aquí cerca se supone que también tiene protección contra ambiente o sea contra viento entonces no debería escucharse tanto el ruido exterior y lo que me gustó de este micrófono se lo voy a poner en la descripción no me patrocina claramente pero bueno para mí es útil y si alguno de ustedes que quiere empezar a grabar vídeos le sirve bueno adelante lo que me gustó es que vienen dos dos micrófonos tiene una antena que se conectan las a la salida o a la entrada se del celular en este caso y algo importante es que los dos micrófonos se pueden activar al mismo tiempo entonces si estás grabando con alguien más pues puede ser bastante útil bueno es una cajita bastante buena déjenme le doy un traguito a la a la cerveza que se me está yendo la voz bueno pues que les digo cheleros pues empecé a grabar vídeos hace dos años como saben la pandemia pues no morí yo pero es un hobby la verdad que disfruto mucho hacerlo siempre el estar buscando cervezas el estar buscando cosas nuevas vídeos nuevos la cerveza es un gran mundo honestamente yo no me considero un experto y lo he dicho en todos los vídeos pero pero si les puedo decir que he aprendido bastante en estos dos años como les digo he grabado un poquito más de 100 cervezas aproximadamente yo creo que este si no me equivoco es el vídeo 140 y algo por aquí les voy a dejar el dato exacto pero ha sido un hobby bastante enriquecedor he conocido personas muy interesantes puedo recomendarles en este vídeo algunos severe tubers que la verdad valen la pena se me hacen personas auténticas se me hacen personas que han empezado como yo bueno obviamente de cero ahorita el canal creo que está yendo bien estamos llegando a los 400 suscriptores en este mes de enero lo arrancamos con 400 suscriptores y bueno la verdad es que ha sido muy gratificante al conocer personas tan interesantes como obviamente mi compadrazo caiza regio los hansos y los boris de z denkov tv viernes de cata beer metal que también mangel si no lo hay mencionado regio vir que fue una sorpresa para mí es un tipazo y en verdad tengo una buena amistad con charlie de regio vir si alguien se me olvida me parece que chocho también un canal que me gusta mucho y se los puedo recomendar es don's view review es un señor que vive en escocia y hace muy buenas reseñas y bueno esta es la barra como les dijo principal por lo general cuando grabo uso dos cámaras que son dos celulares dos celulares de gama media alta me parece que tienen buena fidelidad y también buena resolución los los vídeos entonces bueno por lo general uso un tripié pequeño en este momento no lo traigo pero lo pongo a mi lado derecho y es bastante útil porque si les quiero mostrar una etiqueta si les quiero mostrar una corcholata del color de la cerveza pues es bastante útil porque pues no tengo que estirarme anteriormente si me estiraba para llegar al celular que tengo aquí enfrente pero ponía en riesgo que se me cayera un vaso etcétera entonces bueno por lo general lo pongo aquí y hace bastante bien su función me ayuda mucho al proceso de grabar también algo muy importante que es un consejo que a mí me sirvió mucho cuando empiezo a grabar siempre hago una cuenta regresiva por ejemplo 1,2,3 y aplaudo en ese momento cuando estoy editando se genera como un pico más alto por el sonido que causa un aplauso entonces se detecta en la cámara que tengo aquí, se detecta en la cámara que tengo aquí enfrente y de esa forma es como acoplo los dos vídeos cuando estoy editando lo cual la verdad es bastante útil entonces bueno si les sirve adelante a todos los virtubers también a todos los cheleros si ustedes quieren abrir un canal quieren grabarse al principio les va a costar un poquito de tiempo un poquito de pena porque créanme que no es fácil hablar solo una cámara pues no es fácil pero bueno con el tiempo lo vas mejorando se va quitando como ese la pena o la que te pones nervioso el camarógrafo por lo general siempre está ya atrás del celular y él me está diciendo si voy bien, si voy mal, si se escucha creo que hemos hecho un contenido que nos gusta también eso es principalmente hagan contenido que les guste a ustedes y en ese momento va a ser replicable para todos los demás entonces y bien cheleros pues como les digo espero que hayan tenido un buen año espero que les haya gustado este vídeo especial es un vídeo diferente no quise grabar una cerveza ya había grabado muchas pero bueno espero que tengan todos un año 2023 lleno de salud que no falte la cerveza también déjenme saber aquí en los comentarios si este tipo de vídeos les gusta quizás el próximo vídeo puedo mostrarles cómo edito puedo mostrarles cómo compro cerveza, cómo la organizo y bien cheleros hemos llegado al final de este vídeo déjenme saber aquí en la caja de comentarios qué te parece este vídeo y también qué te parece el canal cualquier tipo de comentario es bienvenido sea hate, sea ayuda, créanme que es completamente igual no olviden pegarle durísimo al botón de suscribirse, al botón de me gusta y no olviden que la mejor cerveza es la que a ustedes les gusta hasta la próxima tacha la pede a promover el consumo responsable por favor cuídate no desvaríes y sobre todo quiérete mucho rey bye